El presidente de la República, Nayib Bukele, se reunió con las autoridades de seguridad para evaluar los primeros 100 días del Plan Control Territorial y realizar algunos ajustes. Con esos mil elementos, estamos pensando que podemos cumplir dos municipios más que últimamente han estado con alto nivel delincuencial y que creo que con esto vamos a terminar de aplicar el cerco financiero sobre las pandillas. Bukele también se dirigió a las pandillas con un contundente mensaje. Nosotros no queremos muertes. Tal vez si alguien piensa que nosotros queremos muertes, están equivocados. Nosotros no queremos muertes. Paren de matar, paren de matar, paren de asaltar, desarticulen esa estructura podrida. Váyanse a sus casas. Ya se acabó, ya, no hay más Mara Salvatrucha, Mara 18, yo sé que todavía existen, pero déjenlas. ¿Qué les queda? ¿Cuál es el futuro que les queda? ¿La muerte o la cárcel? ¿Cuál es la esperanza de vida de un pandillero? 25 años, ¿qué les espera? Váyanse, dejen esa estructura, váyanse para su casa. Nosotros no queremos que erra con nadie, nosotros no queremos golpear jóvenes. Váyanse a sus casas. El presidente también dio un mensaje para la población. Dejen de pagar renta, sobre todo en los territorios que están controlados. Dejen de pagarla. Alguien va a decir, bueno, no es fácil. No. Si quieren esperar un rato y hacerse seguro que de verdad la policía y la Fuerza Armada tienen el control del territorio, esperen. Pero van a ver que tenemos el control del territorio y que están pagando por gusto. Están financiando una estructura terrorista que al final puede terminar dañando y puede temer hiriendo, asesinando o violando a un miembro de su familia. Sobre las medidas de emergencia impuestas en los centros penales del país, las autoridades dijeron que continuarán apretando a las pandillas, mientras ellos continúen atentando afuera de las cárceles. El director Siris Luna dio detalles sobre la nueva medida de mezclar pandilleros de distintas estructuras en una misma prisión. Las celdas están en una sola y tenemos, les puedo mostrar las imágenes. Están en una celda unos, en otra celda otros y van intercalados. El mismo patio, el mismo todo. Vamos a evaluar en base a información criminológica, obviamente, y personas especialistas, meterlos en la misma celda, pero hoy en el mismo pabellón están todos. Solo los divide una pared, así prácticamente, ahí podemos mostrar las fotos. Este es un informe de la prensagrafica.com.